Mariela Ledesma, abogada, ella participa en diversas agrupaciones de la sociedad civil, siempre nos acompaña para dar a conocer sus opiniones, que son espontáneas, son sinceras, son las opiniones de mucha gente en este país. Yo entiendo que usted quiera ayudar a los pobres, pero recuerde que usted es el presidente de los pobres y de los demás que no somos pobres también, porque a mí nadie me regaló la plata, a mí nadie me dio una partida discrecional y me dijo, coge y vive con ella, yo me la tengo que ganar todos los días. Hay una fuerte campaña contra los pobres en los medios, no solo es ella, es una constante que se reproduce todos los días con diversos invitados y los propios comentaristas o presentadores de programas de radio, televisión y articulistas en prensa. Campaña constante de odio y desprecio que se fomenta también en redes sociales por parte de elementos de la clase alta, de otros que aspiran a ser como ellos y de sus peones. Aborrecimiento al obrero, al educador, al trabajador que lucha, al indígena, a los excluidos de todo tipo que exigen sus derechos. ¿A los pobres se les regala la plata? ¿Todos los pobres se benefician de partidas circuitales? ¿Los pobres no tienen que ganarse la plata todos los días? Esto es discriminación, esto es exclusión, esto es rencor hacia los pobres. Es una campaña que demuestra la miseria humana de políticos tradicionales y de los que se disfrazan independientes, pero todos al servicio del poder económico. Esto es lucha de clases, de los ricos y sus peones contra los pobres. Se pretende presentar al pobre como vago, ladrón, invasor, bruto, cochino, ignorante, no emprendedor, para desmoralizar, destruir la poca autoestima que queda y mostrarlo incapaz. Pero algún día habrá justicia para los pobres.